Parece mentira, pero ya es agosto, es por eso que la organización Cradles to Crayons este miércoles se prepara para realizar la distribución gratuita de mochilas más grande de la región y nuestra compañera Priscila Ferreira tiene los detalles. Este 21 de agosto, el Distrito Escolar de las Escuelas Públicas de Chicago dará comienzo al año escolar 2023-2024, hecho que para muchos padres de familia el gasto adicional podría representar un desafío. Ahorita es muy difícil, las familias que están llegando a Chicago no tienen nada, entonces no pueden comprar lo que necesitan sus hijos para empezar el primer día de la escuela. Es por eso que este miércoles la organización Cradles to Crayons junto con el apoyo de voluntarios se reunieron en el Daily Plaza para empacar miles de mochilas con útiles escolares para estudiantes de Chicago con el propósito de dar alivio para algunos padres y proveer a estudiantes un buen inicio de año escolar. A los niños les gusta presumir sus útiles escolares, mochilas, ropa y esto les da la oportunidad de comenzar su año escolar en una nota positiva. Vamos a necesitar eso ahora más que nunca. Según la Federación Nacional de Minoristas, las familias gastan un promedio de 864 dólares al año para preparar a sus hijos para la escuela. Porque nosotros sabemos ahorita todos están pensando y se están poniendo listos para regresar a la escuela de edad y ahorita yo sé que las tiendas se van a llenar con gente buscando por lo que los niños necesiten. En el evento participaron más de 700 voluntarios que trabajaron para llenar cada una de las mochilas con útiles escolares como borradores, marcadores, lápices y libretas. Este es nuestro tercer año con Cradles to Crayons donde realmente creemos que los niños no deberían tener que preocuparse por los suministros esenciales para ir a la escuela. En su totalidad, la iniciativa Ready for Learning busca proporcionar alrededor de 90 mil mochilas con útiles escolares a los estudiantes de Chicago, por lo que serán enviadas a distintos centros de distribución donde se repartirán entre el 5 y 19 de agosto. Priscila Ferreira, Noticiero, Telemundo Chicago. Gracias Priscila por tu reporte y para más información sobre las fechas y también las locaciones exactas, no deje de visitar nuestra página de internet telemundochicago.com diagonal mochilas gratis.